Mediodía y es tiempo de relativo descanso para los obreros de la Hidalgo e Hidalgo. Mientras unos almuerzan, otros continúan con los trabajos de recapeo y señalización de la pista. Algunos técnicos chequeaban minuciosamente la zona donde por pocos metros se une al río Zamora. La seguridad es lo primero. De ambos lados del pequeño aeropuerto, más obreros se encargan de la construcción de muros y cerramientos, construidos por tramos y tomando en cuenta los trabajos de relleno que el municipio debe realizar alrededor de la pista. Las obras avanzan a buen ritmo según informes de la propia fiscalización, un aproximado de 150 metros por día. A contrarreloj se realizan las obras aquí en la pista aérea de Cumbarazza, a menos de una semana de que entre en operación. El M-Top, a través de la H&H, recién están construyendo lo que es el cerramiento de la pista. Al momento van con más de 1.500 metros lineales, lo que significaría el 50% de todo lo que se necesita alrededor de esta pista de 3.000 metros. También se está trabajando en el relleno, que es de más de 45.000 metros cúbicos. Relleno que está a manos del municipio y que debe concluirlo esta semana. Al igual que la colocación de la torre de control móvil, cuya estructura está siendo construida en un taller particular contratado por el M-Top. Sobre los equipos que se emplazarían para la aeronavegación y ayudas desde tierra, también llegarán esta semana. No se especificó fechas, pues eso depende exclusivamente de la Dirección de Aviación Civil. En las cercanías, aún es común encontrar mascotas y ganado. Pero una vez concluido el cerramiento, se tomarán todas las medidas de seguridad para que puedan aterrizar los ATR de TAME de manera segura. Extraoficialmente, se conoció de un percance con una de esas aeronaves. Mientras se realizaba las pruebas, sufrió una especie de resbalón, que lo dejó pocos metros fuera de la zona de seguridad. Se presume que el estado de la pista recién asfaltada provocó que los neumáticos literalmente patinaran. Incluso la avenida del Ejército, vía principal de acceso entre Zamora y Cumbaraza, al momento está siendo repavimentada por parte de la constructora Verdú. Del lado del M-Top, al menos, todo está listo. En Zamora, con Jorge Cuadrado en cámara para Mundovisión, Nilo Balaresó.